Este es el androide tercero Oye, 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 oye Esta pelea ¿De qué peso es? ¿De qué peso es? 155 libras Oye, el androide tercero, Esteven ¿Quién es? ¿Quién es este? Hace su entrada por la esquina azul Axel Black Perez Ketit Abel de Managua Este es el tercero Hace el pere Oye, esta es buena pelea Han sido campeones Han sido campeones, ya campeones, ya campeones Entonces han sido campeones, ya campeones Que pelea, que pelea de arte emocionales mitas, amigos Oye El androide Ante el Black, oye, que pelea Oye, que cierre Que bárbaro, que bárbaro El chaval ha sido campeón El Black Perez Este es el androide tercero Oye El androide El androide lo tiré Buena pelea Buena pelea Esteven El androide tercero Ya está Axel Black Perez Buscándolo ahí El androide ahí El Black Oye Trabajando Buena patada de parte del androide tercero ahí Axel Black Perez Está apostando a golpe de goceo Oye Trabajando también la patada Oye Vieron la patada ahí De 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 El androide tercero ahí Al Black Perez, amigos El androide tercero Y El androide tercero Bárbaro Como una pelea De final Fíjese Son dos Dos buenos peleadores Ya se han conocido Ahora está el Blas Pérez Qué pelea Qué pelea amigo Steven el androide tercero Ante Axel el Blas Pérez Qué combate Qué combate Cuidado Juan Trabajándole el androide ahí Trabajándole con patada ahí Axel el Blas Pérez Blas Pérez tiene buen trabajo En el boxeo Va para atrás ahí el androide tercero El androide Qué combate Qué combate Qué combate Es que es 155 libras me parece Cuidado buscando el androide tercero ahí Al Blas Pérez El combate amigos A la expectativa de los amigos de la Conamit Trabajándolo ahí al Blas Pérez ahí A Steven Oye cayó el Blas Pérez ahí Va buscando ahora a Steven el androide tercero El androide tercero Aludo a Borla García El androide falló la patada Oye El androide Mira esa patada El primer round Mira esa patada El primer round amigos Oye 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 El esquina roja gana el primer round Oye el esquina roja gana el primer round Que pelea Este parece la final de un gran fritz De arte más y alemita Oye Ahí está el Blas Pérez Es de su exactitud Oye oye Que pelea Este es una pelea Tipo Vamos al segundo round El androide Mirado ahí Mirado Blas Pérez Oye el blas El abierto tercero Buscándolo ahí Buscándolo con patada Steven Tercero ahí el androide ahí Alblas Pérez Buscándolo ahí El androide tercero ahí El androide tercero ahí A Axel El Blas Pérez Trabajando con boxeo El Blas Pérez Oye Buena mano Es parte de Axel Pérez El Blas Pérez Sí, sí, sí Androide Androide Sí Allá Tenía el gimnasio El sin duda Allá Estaba con Carlos Por debajo Buscándolo ahí Axel Pérez A Steven El androide tercero Oye Cuidado amigo Ahí conteo le hacen ahí Le dicen ese conteo ahí Ahí Esteban tercero Buena derecha El Blas Pérez Oye Buena derecha El conector El Blas Pérez Ahí Ahí Esteban tercero Está bajando ahí Amigo No más Cuidado A ver Esto Una No más Victoria Victoria Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer Mira lo que hicieron Digo yo No se Para reglamento ¿Verdad? Vierta ese detalle No ya pues Ah bueno Por aquí no le hagan De nuevo A la esquina Felicidades amigo El Blas Pérez Va Blas Va Blas Va Blas Blas Esa pelea Gracias Le mando un saludo ¿A quién? A Miriam Dereza la respada Rodríguez Que siempre me gusta a mí Ok ok Gracias a ella Gracias Bueno Bueno a María María te besa la respada Que gran pelea Este Blas Pérez Amigos Oye La saludan ahí La gente que está Con el Android Tercero Que pelea Amigos El Blas Pérez No cago No cago Efectivo No cago Ahí está El Android Amigos Es bárbaro Que tremenda Feliz Amigos Por la vía Del nocavo Gana La esquina Azul Haz el El Blas El Blas Pérez Felicidades Haz el Haz el Haz el Venir Oye El Blas Oh Blas La siguiente Felicidades De Blas Pérez Amigos Voy a Blas Voy a Blas Voy a Voy Voy Bueno felicidades De Blas Pérez Amigos Que gran pelea Que gran victoria Que da para la historia Este combate Aquí en Nindiripo Oye El Android Del Black Oye Bueno La siguiente pelea Es en 57 kilogramos Carla Luna Ante Kenia Medal Según tengo el papel Anotado Hace su ingreso Por la esquina roja De los gladiadores De Masaya Carla Luna Kenia Medal Ahí está Hola Kenia ¿Cómo estás? Aquí la Mira Kenia De los indígenas De Managua Kenia Excelente 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 Ahí está Carla Luna Ahí está Walter Gutiérrez De la escuela De la escuela Amigos De Tipi Tapa Con Kenia Medal Ahí está la chica Que se dice Que vamos a encontrar Número uno La verdad que hoy me he dado El gusto El gusto de estar aquí Con ustedes Apoyando aquí En la Copa de Alexia Arguello Con un gran Plato deportivo Que bárbaro Y les digo Que yo Yo pues casi no No le he dado cordura Ya desde hace rato A la Arte Paseal La Emita Pero Ese plato El Black Y el Androide Es una final En un torneo El Black Y el Androide Mi respeto Para la Copa de Alexia Buena pelea Bueno ahí está Carla Luna 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 Oye Oye El combate En 57 kilogramos Amigos Y la que esta pelea Se va a ir por un cabo rápido Vamos a ver que pasa aquí Así es que está Carla Luna De Masaya Tocándola ahí Con buen golpe Oye Buena izquierda Es parte de Kenia Oye Tremenda izquierda De Kenia Ahí ya Carla Luna Kenia fuerte Kenia fuerte Ahí es de San Benito De San Benito Dándolo así Con Teo Yo sé Porque Kenia Pega fuerte Que es ahí En esa esquina Neutral Que es aquí Que es aquí En la esquina En la esquina Uno, dos Que es ahí Que es ahí No más Se acabó Se acabó esto No más RSC Amigos Victoria Lo van a hacer Oficial Y ahorita La pelea de Kenia Y mete manos Kenia fuerte Es fuerte Esta muchacha Le formando Saqué la pelea O sea la callo Ya peleó Perdió Mi estimado En la esquina En vista Ahí va a quedar publicada Toda la transmisión La mira por la página De Penny Box O la de gráficos deportivos Y ahí están todas las peleas Ahí están todas las peleas Sí, ahí las pueden Voy a jugar en acción Aquí Bueno Felicidades Genia Pedal Excelente Managua 2 Caen amigos Muy bien Limpia Limpiamente Se prepara Marvin Wiltson Genia 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 Vení Una foto Una foto ahí 91 kilogramos Agarra quién aquí Ahí, ahí, ahí Aquí, vela Bueno Muy bien, ¿no? Te vas a venir a la tele Adiós, Dios Adiós 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 Adiós